Esta tarde, cerca de 300 mil soles han robado de una galería ubicada en Prolongación, Guánuco. Justamente estamos en uno de los locales que, como apreciamos aquí, estaba bastante revoloteado y es que los ladrones se han llevado el efectivo que guardaban aquí. Siete stands en total han robado, ¿verdad, señor? Sí, siete tiendas son las afectadas. Y lo único que han buscado es dinero, efectivo, nada más se llevan, nada de máquinas, nada. Ahora, lo que presumen aquí, porque aquí hay cámaras de seguridad en cada uno de los locales, es que, bueno, habrían venido como clientes y habrían subido hasta el último piso donde no hay nada y habrían esperado ahí los ladrones para que cuando todos cerrasen, ya en horas de la madrugada, ingresen como han querido a estos locales comerciales y revoloteen de esta forma y se han llevado el efectivo de cada uno de estos siete locales. Las cámaras de seguridad que tenían, los ladrones las han destruido, pero miren aquí, por aquí habrían subido precisamente estos ladrones y solamente una cámara de seguridad ha registrado el momento en que han ingresado todos los clientes y se ha visto a estas personas ingresar y no se les ha visto salir. Y es que justamente, como apreciamos arriba, han roto todo el sistema de seguridad. Está ahí, nada de eso. Claro, ahora, justamente todos tenían dinero en efectivo y es que estábamos a fin de mes. Sí, justamente casi todos hacen la transferencia en toda la semana y justamente pasó eso. Creo que alguien, como se da cuenta, todo acá está a la vista, ¿no? Justamente para ubicarnos estamos al frente mismo del parque Canepa, pero vamos a bajar a otro de los locales. El señor nos ha mencionado que 60 mil soles en efectivo es el monto que le han robado, también rompiendo las cajas y entrando con suma violencia. También rompieron aquí las cámaras de seguridad. ¿Y cómo habrían escapado estos sujetos? En realidad, cuando ya se han dado cuenta de esto ya por la mañana, encontraron aquí, atado a las patas de estas máquinas que son bastante pesadas, una soga con la que ellos han escapado por esta ventana. Estamos en el segundo piso y tenemos justamente la fotografía en la que se aprecia esta soga amarrada y el momento en que está colgando justamente la soga por aquí. Y por aquí habrían bajado entonces estos ladrones. Solamente hay una imagen. Los comerciantes todavía están revisando las cámaras de seguridad para poder ver si es que esta es la única cámara que tienen con el registro fílmico. han logrado captar el rostro de estos delincuentes. Es la información que tenemos, 300 mil soles aproximadamente que han robado de esta galería llamada El Chaparro en Prolongación Huánuco.